... Muy buenas tardes, estamos con el señor Francisco Hueso, que es productor aquí en el estado de Colima. Y pues preguntarle al respecto, según el informe del gobierno de la maestra Irina Vizcaíno, su opinión al respecto. Fue un informe de realidades, un informe en donde a mucha gente nos dio gusto escuchar obras que se van a hacer, que se están ya programadas, armonizadas con intereses del gobierno federal como del estado. Y yo voy a hablar en el caso, pues, básicamente de Manzanillo, ¿no? En donde Manzanillo enfrentamos todos los manzanillenses. Un gran problema que es el confusiónamiento vial por las actividades portuarias. Y ahí me da mucho gusto oírle enunciar obras que se van a, que están programadas a hacer para resolver detajos y problemas. Claro que va a durar todas estas obras, pero, como ustedes ya están viendo, se están haciendo los carriles, tres carriles por cada lado de la autopista, en toda esta Colima, algunas obras que se van a hacer en Guajalipa, los puentes que van a comunicar para agilizar todo ese tipo de problemática. Entonces, esto me da mucho gusto y yo felicito a la gobernadora por su trabajo. Y esto que aparentemente pareciera ser una solución para el tránsito portuario, de una caja de portuarias, lo viene también a ser parte de la solución para los productores. Nosotros llevamos también fruta al puerto que va a diferentes destinos. Me puede decir un caso de los plátanos, por ejemplo. Hay en el estado un promedio de 3.000 hectáreas de plátanos orgánicos que se van en una mayor parte a Europa y es la parte vía carretera para el norte, o también vía marítima. Y todo sale por manzanillo, ¿no? Entonces, de esa magnitud es el beneficio. Y por esa razón, pues, yo de mi parte, contento y conforme con el informe que la gobernadora nos ha dado. Desde su punto de vista, lo que, digamos, la gente expresa precisamente eso, ¿es este beneficio el de poder, digamos, agilizar la movilidad, tanto de mercancías como de las personas? Yo creo que sí. Miren, por ejemplo, en materia del campo, bueno, ustedes saben que el campo es el único que en esos tiempos difíciles, de escasez de dinero, en los programas que antes había, es el que ha crecido. Bueno, independientemente de que no hay la concurrencia de recursos, no ha dejado de crecer, sobre todo en el caso de las empresas mayores, ¿no? Que tienen contratos internacionales y ese tipo de instituciones. Entonces, en ese aspecto, por ahí, por otra parte, la parte del sector social, bueno, pues, hay otros programas que ayudan, como es el caso de Sembrando Vida, entre ellos, básicamente, y otros programas que hay en donde, por la edad, ya te depositan un recurso y todo eso. Entonces, este, en ese sentido, yo creo que muy bien, están anunciándose obras, obras como las que ya platicamos, aparte, el arreglo de los caminos que dejó de su causa el ciclón, para que se le facilite mucho a los productores el transitar y transportar su producto, ¿no? En ese sentido, la gestión, el tema gestión, ¿ha sido importante y vital para poder tener esta conexión con el gobierno de México y generar estos beneficios? Sí, es muy importante y eso está corroborado, pues, hay una excelente comunicación de la gobernadora con el gobierno de México y ahí se ve reflejado en los programas, en los apoyos que se ha conseguido para el Estado de Colombia. ¿Algo más que desagregar? Bueno, pues, felicitar a la gobernadora por este informe. Yo creo que muchos campesinos coincidimos en esto. Y, pues, decir a la gobernadora que cuenta con nuestro apoyo, estamos ahí para coadyuvar en las labores que se requieran y facilitar que estos apoyos puedan llegar más fácilmente con los productores. Perfecto, muchas gracias.